Sálvame se guarda un as bajo la manga para intentar hundir a Rocío Flores. Recordamos que cuando se emitió la docuserie de Rocío Carrasco, Rocío Flores llamó al programa y no quisieron poner la llamada de Rocío Flores en directo. Llamada que Sálvame la tiene guardada contra Rocío Flores. Aunque ella se ha pedido que se emite esa llamada, Sálvame insiste en que perjudicaría a Rocío Flores. Lo que parece extraño es que con todos los ataques que recibe Rocío Flores de Sálvame, Sálvame no haya emitido esa llamada si tanto perjudica a Rocío, ya que supuestamente la dejaría en tan mal lugar, ya que dice que estaba muy alterada y su actitud era poco conciliadora. Según el programa, esa llamada podría haber desestabilizado a Rocío Carrasco y por eso decidieron que no entrase la llamada en directo. Aunque sigue siendo muy extraño que no se haya emitido el contenido de esa llamada. Antonio David en su canal de YouTube ya contó la versión de Rocío Flores sobre esa llamada. Y lo que quería Rocío Flores era estrechar puentes con Rocío Carrasco. Sálvame utilizaron la excusa de que Rocío Flores estaba muy alterada para no pasar la llamada en directo. El tono de Rocío Flores fue conciliador, pero al programa no le interesaba que entrase en directo, porque con esa llamada podría haber destrozado el documental de Rocío Carrasco y no se podrían permitir destrozar el negocio. Ya ha pasado un año y siguen especulando sobre esa llamada para hacer dudar sobre Rocío Flores y dañarla, pero no sacan a la luz esa llamada. ¿Por algo será? Deja tu opinión en la caja de comentarios, pero antes es importante que le des al like, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Gracias y hasta el próximo vídeo.